Bueno, un año más, la entrevista anual a Javier Gómez Noya, que como hace dos años aquí en Kona, y bueno, ¿cómo es que has venido aquí otra vez patrocinado por un sponsor de Roca? Sí, sobre todo por Roca, que tenía interés en que estuviera aquí para hacer algunos actos de promoción, Specialized también, y bueno, pues ya que estamos echando a mano otros sponsors, y sobre todo, para mí personalmente, para ver el circuito, tratar de aprender sobre esta carrera, el entorno, el clima, poder rodar un poco en el circuito, que evidentemente en un futuro me gustaría estar aquí compitiendo, y creo que es bueno ir familiarizándome y conociendo de cerca lo que ocurre aquí, porque creo que es una carrera muy diferente a las demás. Y porque sobre todo este año, bueno, un año espectacular, tú ya has dicho en varias ocasiones que el mejor año de tu vida, y acabando con ese campeonato del mundo de 70.3, y supongo que el objetivo es, claro, hasta 2016, la Olimpiada, y luego ya probarlo, ¿no? Sí, ahora mismo el gran objetivo son los Juegos de Río, que va a ser muy difícil, porque ahí viene gente joven más fuerte, el rolista muy fuerte, el Madrid está muy fuerte, pero ahora mismo me siento competitivo y capaz de estar luchando con ellos por conseguir el oro, y bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a prepararlo lo mejor posible. Y desde luego un oculto que sí que me motiva el tema de larga distancia en un futuro, después de 10 o 12 años compitiendo en la ITU al máximo nivel, pues a partir de probar cosas nuevas, retos nuevos, y en este caso, pues, larga distancia me llama también. Y por lo que has visto, que has dicho que has estado entrenando aquí y tal, ¿qué te ha parecido el circuito? Especialmente el calor, porque, bueno, por las características se te amunda muy bien, repechos... Yo creo que la clave de esta carrera, hablando desde la ignorancia casi, ¿no? Porque no he competido nunca, creo que el calor, la humedad y el viento, ¿no? Y un circuito exigente también, que parece, gente se piensa que es llano, pero sube y baja todo el rato, repechos continuamente, incluso el maratón también es muy duro, y, claro, en calor húmedo sales a rodar 30 minutos suave y, bueno, sudas como si hubieras hecho dos horas a tope, ¿no? Y la verdad que eso, una carrera de más de ocho horas, pues tiene que ser complicado, todo el tema de la hidratación, nutrición, pues creo que puede ser clave en esta carrera y por eso me gusta estar aquí, ¿no? Para sacar algunas conclusiones, algunos datos y, bueno, pues tenerlo en mente cuando en un futuro decida preparar esta prueba. Y hablando de nutrición, en el 70.3, bueno, campeón del mundo, o sea, ningún pero, el tema de la nutrición, porque, claro, en la olímpica, tú que sueles tomar un gel o... En la olímpica suelo tomar un gel, y en algunas carreras incluso ninguno. Incluso ninguno, ya tengo. Y en el 73... ¿Lo tenías ensayado o te dijeron cada cuánto tienes que...? Sí, sí, tenía la pauta, había pensado lo que quería hacer y luego, pues, para desgraciar mi entrenador no hice mucho caso, ¿no? Si soy sincero, tomé dos geles en todo el 73. O sea, dos geles, ¿te refieres en la bici o dos geles en total? O sea, dos geles en total. O sea, los dos, el último al final de la bici. Y la verdad que al principio la bici, porque es que no podía ni comer, yo iba absolutamente a tope tratando de aguantar, porque se estaba rodando muy rápido. Y es cierto que las condiciones eran ideales, ¿no? 20 grados, hacía fresco, sí que bebí bastante, pero comer, la verdad, que mucho menos lo que debería. Y sí que en los últimos 2-3 kilómetros de la media maratón iba bastante vacío. Llegué a menta, pero... Pero bueno, bastante vacío. Me refiero, bueno, sacaste una velocidad ya de crucero de 30 segundos conforme, ¿no? Se te llevó a poner a 3 kilómetros a menos de 20, pero nada, en los 3 kilómetros finales le volviste a meter otro 21. Sí, sí, él también debió de acusarlo al final, ¿no? Porque es cierto que cuando le cogí le solté muy fácil, pero luego mantenía esa distancia y yo iba corriendo cada vez más rápido, pero veía que no le abría hueco, ¿no? O sea, él estaba corriendo más rápido también. Y yo viendo el circuito los días anteriores, un circuito muy, muy duro, subida, bajada todo el rato, pensaba que si hacía hora 11, iba a ser un gran tiempo con ese circuito. Una hora 9, es espectacular. Y lo fuimos a una hora 9, que creo que un circuito ya no podía ser hora 6, hora 7 peladas, ¿no? Entonces, estoy muy contento con el rendimiento, pero si cometí errores, pues eso, la alimentación tengo que controlarla porque los geles multipower son muy buenos, pero dos me parecen insuficientes, ¿no? Para una carrera así. Y entonces, es lo que más me preocupa de una carrera larga, porque ya no son 4 geles, por ser doble distancia, sino que todo el tema de alimentación, uso sólido, pues es súper importante y eso es un aspecto que todavía no domino. Bueno, vamos a tu gran objetivo, la orientación de Río. Bueno, nosotros que tenemos que seguir y tal, este año, yo no sé cómo te lo afrontarás, pero sería tu quinto año a tope, prácticamente. Yo no sé si te vas... Años a tope debo llevar desde el 2003. Pero me refiero que sin ningún tipo de descanso, o sea, fue Juegos Olímpicos a tope, el año previo a tope, dos años después de la Olimpiada, que mucha gente, por ejemplo, Nicolás Píriz o otras triatletas, Lisa Norden, pero menos tú y los Braulis, habéis seguido a tope. Hombre, yo creo que para ser competitivo tienes que estar todos los años arriba, ¿no? Porque como un año decidas desconectar y competir poco y no estar en la pelea, las cosas evolucionan, los rivales mejoran, todo varía y la verdad que es difícil seguir ahí al más alto nivel. Bueno, pues entonces lo dicho, este año también, por lo que se depende de tus palabras, mundial o... Bueno, has dicho, perdona, que te interrumpa, que ibas a hacer una especie de experimento como para... Bueno, experimento es simplemente preparar una prueba de un día muy bien, ¿no? Quizás no darle tanta importancia a todas las series mundiales, a estar bien desde marzo hasta octubre, pues agirar alguna prueba, posiblemente el europeo, bueno, todavía estoy pensando cuál, y tratar de hacer una preparación con más calma para llegar lo mejor posible y también que nos sirva como referencia para los Juegos de Río. Y llevar los últimos años al máximo nivel, bueno, yo creo que incluso otros años que no tuve tan buenos, en el 2011, que, bueno, fui tercero del mundo, pero quizás no estuve como estos últimos, el nivel de exigencia y intensidad fue el mismo, ¿no? Lo que pasa es que unas veces te salen mejor resultados, otras veces te salen peor, pero yo creo que eso, ¿no? Que tienes que estar metido en la pelea siempre, ver si quieres seguir evolucionando, porque este deporte cambia muy rápido de un año a otro y tienes que competir contra tus rivales, conocerlos, ver de qué pie cogean, de qué pie cogean de alguno, o ver cómo afrontan las carreras tácticamente. Bueno, y ahora dos preguntas, prácticamente por encargo, una que nos ha hecho mucha gente, o sea, lo de los viajes, prácticamente de lado a lado, cambios de radio, ¿tú cómo puedes llevar eso sin que te afecte? Bueno, sí, sí, que me afecta. Pero me refiero que luego a los rendimientos es intratable. Bueno, yo trato de darle prioridad a mi carrera profesional, en el sentido a la hora de viajar. Hay gente que viaja mucho y vuelve a casa, ¿no? Yo a veces pues me paso meses fuera de casa simplemente por acortar viajes. A lo mejor voy a Nueva Zelanda, estoy entrenando allí tiempo, hago la primera carrera y de ahí me voy a Sudáfrica. Me establezco en Sudáfrica hace semanas, entreno allí y compito allí. De ahí voy a otra carrera, ¿no? Si estás yendo y viniendo a casa, entonces sí que haces muchos viajes, muchos cambios de oreo y acabas loco, ¿no? Lo malo de esto, pues te pasas mucho tiempo fuera de casa y, bueno, hay gente que lo lleva mejor o lo lleva peor. Pero, bueno, en cuanto a viajes, pues reduces bastante el estar moviéndote continuamente. Porque, por ejemplo, en un viaje como el que has dicho, Nueva Zelanda, hasta que te adaptas a ese cambio de hora de 12 horas menos, ¿no? Antes, dos horas más que en España, ¿cuántos días puede pasar para que lo hagamos? Yo creo que por lo menos una semana, ocho días, hasta que realmente te encuentras normal, ¿no? A lo mejor hay veces que después de viajes a los tres o cuatro días te encuentras bien, entrenas bien, pero yo no recomiendo en la primera semana hacer trabajos muy exigentes porque luego el cuerpo se resiente, ¿no? Y siempre, pues, a veces te despiertas a las tres de la mañana y estás con los ojos como platógeno, puedes dormir, o creo que al día siguiente estás cansado, bueno. Tienes que saber que necesitas una semana de aclimatación, de tomarte las cosas con calma y también cada uno se conoce a sí mismo. Después de muchos viajes, pues aprendes qué es lo que te va mejor, qué es lo que te va peor y cuánto tiempo exactamente necesitas. Bueno, y la última pregunta, tu grupo de entrenamiento, especialmente este año, Pablo, la pena que es como si fuera tu ahijado, digámoslo así, te ha aportado muchísimo. Hemos visto que ha habido tramos, han estado muy fuertes, luego han bajado un poco y luego al final han resurgido. Te tienes que decir de ellos, agradecimientos a los compañeros de entreno y sobre todo a Pablo, lo que fue el que más me ha aportado personalmente por su actitud a la hora de entrenar o a la hora de trabajar, es un currante nato y un triadeta que lleva poco tiempo en este deporte, empezó en 2010 viniendo de la natación y ha tenido una mejoría espectacular y aguanta mucho, la verdad, es difícil reventarlo entrenando porque recupera muy bien de un día para otro y eso lo ha hecho mejorar, está a un nivel muy bueno, ha tenido carreras mejores, carreras peores, pero con su campeón de España, séptimo de la Copa Europa de Madrid, en las flores internacionales lo está haciendo muy bien y tiene mucho margen de progresión todavía. Para mí es un orgullo poder entrenar con él y que me ayude. Bueno, pues muchas gracias, te deseamos lo mejor, disfruta mañana de la carrera y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.